Nutrix, Full, Salud, Natural. Joven deprimida quiere afeitarse la cabeza, la estilista toma el mando y tras 13 horas nadie lo puede creer. Tal vez suena muy normal, pero la profesión de los peluqueros es mucho más importante de lo que creemos. Porque a veces algo tan fácil como un cambio de peinado puede ayudarnos mucho para que nos sentamos mejor y más fuertes, por fuera y por dentro. Pregúntenle por ejemplo a la abuela Mary Johnson o pregúntenle a la estilista Kylie Olson, que hace poco se enfrentó a unos de los retos más difíciles en su vida profesional. La cliente de Kylie era una chica joven que estaba luchando contra una depresión, estaba tan mal que ni podía peinarse ella misma. Fue hace poco que la niña de 16 años entró al salón de Kylie. El pelo de la chica estaba muy, muy gastado, al mismo tiempo se acercaba la hora de tomar la foto anual en el colegio. Ahora ella le pidió a Kylie que le afeitara todo el pelo ya que se sentía tan mal que no era capaz de peinarse. Pero Kylie no le iba a afeitar la cabeza. Ella la quería ayudar. Honestamente me partió el corazón así que hicimos todo lo posible para mantener el pelo de esta niña. Gracias por visitar mi canal. Compártelo. No olvides suscribirte. ¡Gracias por ver el video!